A todos mis amigos que hoy se encuentran con dinero, quiero dar este consejo. A la bala, 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 habla. A la bala, a la bala, a la bala, a la bala, a la bala. No tiene amigos, ni enemigos. Pregúntale a mi compaí que tuvo mucho dinero. Hoy se encuentra en el suelo y nadie lo quiere mirar. Así es la vida. Y la humanidad solo sabe criticar. Ahora no tengo dinero y nadie me quiere mirar. Como yo no tengo un kilo, nadie me quiere mirar. Ahora no tengo dinero y nadie me quiere mirar. Ya ni mi negra caridad no me quiere saludar. No sé. Ahora no tengo dinero y nadie me quiere mirar. Será que me ha visto gozando con Juana ya por el sol. Ahora no tengo dinero y nadie me quiere mirar. Pero a mí no me preocupan los chavos. Yo me pongo a vacilar. Anda. Está rica y nada. Aunque no tengo dinero, yo bailo bugalú. 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 Yo bailo con Marilu. Yo bailo bugalú. Eh, tú me decías que no podías. Yo bailo bugalú. Yo vengo con Caco y todos los hierro. Yo bailo bugalú. Eh, yo bailo bugalú igualito que Mamu. ¡Acá! Aunque no tengo dinero, yo bailo búgalo Y mi pollito yo me llevo, yo bailo búgalo Yo lo uso por la mañana y la noche, yo bailo búgalo Y la capo también baila búgalo Yo bailo búgalo Y a Santiago también baila búgalo Yo bailo búgalo Sin dinero baila ya Yo bailo búgalo Búgalo para ti Marilu, báilalo tú Yo bailo búgalo Qué rico está mi búgalo Yo bailo búgalo Qué rico búgalo Yo bailo búgalo